¿Qué es Grenda Rivera? Bueno, sabemos las razones por las cuales ella se fue para estar con su novio, los hijos del novio, pero señoras y señores, parece que hay morriña entre Jorge Rivera Nieves y la gerencia de Telemundo, entiéndase, doña Hilary Hadler, algo está pasando, algo se está cuajando, porque señores, miren lo que ha pasado hoy en un adelanto de las noticias, Jorge Rivera Nieves, ahí se expresa, y cómo se expresa, vamos a verlo, miren eso. Me voy de aquí. Amigas y amigos, son las 4.45, bienvenidos al avance de esta hora de luto en el municipio de Culebra. Gracias, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, ¿lo viste claro? No, pero si ahí dice, está ahí, entra acá y dice, me voy de aquí. Me voy de aquí, o sea que, parece que estaba hablando con alguien allí, parece que dijo, venga, ¿qué es lo que está pasando? Jorge, cuéntame, dime, vamos a ver eso de nuevo, señores. Sí, sí, fíjense. En el aire, en vivo, nosotros grabamos todo. Me voy de aquí. Amigas y amigos, son las 4.45, bienvenidos al avance de esta hora de luto en el municipio de Culebra. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ahora vamos a tratar de conseguir a Jorge Rivera Nieves para preguntarle qué es lo que está pasando, porque él dice que se va de ahí. Señores, y eso fue en vivo y a todo color. ¡Qué bochinche, señoras y señores, en Telemundo! ¡El misterio, el misterio!